El Tribunal Superior Electoral de Brasil continuó el martes con el juicio sobre la validez de los comicios de 2014. Las cuatro acciones formulan esencialmente los mismos pedidos, o sea, la invalidación de la campaña formada por los representados, Presidenta Dilma Rousseff y Presidente Michel Temer y su inelegibilidad. Los debates cerraron su primera sesión alrededor de las 22.10 locales, después de tres horas sin que ninguno de los magistrados formulara aún su voto. El tribunal examinará si la fórmula Rousseff-Temmer se benefició de financiación ilegal procedente del megafraude a Petrobras. Un pequeño grupo de manifestantes se reunió entre un fuerte operativo policial a las afueras del tribunal para exigir la salida de Temer del poder. Él está mintiendo, todos vemos que hay 14 millones de desempleados, yo mismo estoy desempleado. Las universidades son un caos, no hay lugares en las universidades y vemos que Brasil está en una situación triste. Vemos que él está mintiendo, está mintiendo, está mintiendo. Por eso es que Brasil pide elecciones directas ya. Ni Dilma, ni Temer, ni Cuña, ni Aesio, ninguno de ellos tiene capacidad para asumir a Brasil como se encuentra hoy. Si el tribunal decidiera anular la elección, debe determinar si la pérdida del mandato es inmediata o si Temer puede permanecer en el cargo hasta agotar todos los recursos legales.